Para que los puertorriqueños ganen menos y paguen más, Aníbal ha comenzado a votar miles de empleados públicos al quitarle los fondos por ley 52 a los municipios del PNP, otorgándolos únicamente a los municipios populares, para que sus contratistas puedan continuar pagando de manera ilegal la campaña de mentiras de Aníbal y el PPD. Y mientras Puerto Rico continúa sumergido ante la crisis económica a la que nos ha llevado Aníbal, miles de empleados públicos están siendo forzados hoy a entrar a las filas del desempleo. Si votas por Aníbal, Aníbal te roba a ti.